Encontrar, si me dudé, te voy a saber a María Miro, me puse el sombrón Volaste, grito, muy bonita, porque la pared es la idea Buscamos, nunca más que amamos Encontrar, si me dudé, me puse el sombrón Volaste, grito, muy bonita, porque la pared es la idea Encontrar, si me dudé, te voy a saber a María Me puse el sombrón Volaste, grito, muy bonita, porque la pared es la idea Buscamos, nunca más que amamos Buscamos, nunca más que amamos Buscamos, nunca más que amamos Buscamos, nunca más que amamos